Música No me la puedo creer Oh Ay, ni un escopete ¡Ay, ay! ¡Ay! ¿Pero cuánta vida tiene? ¡Ay, mamá, no siento las piernas! Ay, golecito, ¿por qué chucha caes ahí? Si no hay nada O tal vez sí Solo digamos que a ese hangar le tengo mucho cariño Además de que siempre que caigo ahí pasan huevadas como las que acaban de ver Ahora, parece que mi querido no estaba solo Igual parece que nadie vino por acá Tomamos un avión de Latinoamérica hacia Indonesia Y si bien tenemos la nueve Sniper en nuestro poder No hay con quien carajos probarla ¿Pero qué tata dónde se fueron todos? ¡Ah! ¡Ya lo vi! ¡No hay carajo! ¡Uff! ¿Napá? ¡Uff! ¡Llevas a la mierda! Güey, no está tan mal Me juzgan sin siquiera conocerme ¿Cómo me dijeron que era mala? ¡Uff! 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 ¡No te creo que no le di! ¡Uff! 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 A ver, con toda la propaganda que hicieron Ya sé lo que me van a decir Mucho ruido Mucho ruido Y pocas nueces Pero no se me vayan a confundir Ya que si la comparamos en velocidad Está mucho mejor que la car Así que... ¡Uff! Acabo de darme cuenta que don pendejo Mucho mejor Por cierto, tenemos nuevo personaje en el juego Y obviamente lo estamos probando pero ya Se ve interesante la cuestión Así que... Veremos qué tal ¡Vecino! ¡Dale! ¡No me he visto! ¡No y ni se escucha! ¿Qué acaba de pasar? ¡Esta mamada con silenciador está rotísima! ¡Literal! ¡Se escucha menos que la BSS! ¡Con algo de fe! ¡Me da un chaleco al... ¡Cuatro! ¿Esto? ¡Ok! ¡Ya está bien! Algo me dice que me voy a arrepentir No me parece que este chico sea muy listo ¡Ay, golencito! ¡Que eres un huevón! ¡Y sí! ¡Ya lo sé! ¡No es la mejor decisión del día! ¡Pero ahí vamos! ¡Cheputean! ¿Qué pasa? ¡Te meto una hostia! ¡Si es que lo sabía! ¡Joven! ¡Ay, no! ¿Son dos? ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí! ¡Vamos! A ver, chiquita, ¿qué puedes hacer? No me lo puedo creer ¡Y se bugeó! ¿Es que es su marido? ¡No! 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 ¿Pero cuantas son? Respuesta ingeniosa ¡Tu madre! ¡Hey! ¡Hey! ¡Y se va! ¡No te la... ¡Este chiquito piensa que me va a tener ahí! ¡Nanana! ¡Fui yo, Barry! ¡Uy! ¡Ni me la robó! ¡Vecino! ¿Pero qué pasó? ¡Ya! ¡Ya cállate! ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Uy! 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 ¡Taja! ¡Hacemos la bordazao! ¡Si no vaya a ser! ¡Que me haga la cagazao! ¡No te ríes! ¡No te ríes! ¡Ah! ¡Chiquita! ¡Ja, ja, ja! ¡Si es que la veía venir! ¡Tenemos un problema! ¡Y es que tenemos gente por allá! ¡Mmm! ¡Uy! Supongo que sí ¿Y este? ¡Dejolecito quien chucha eres! ¡Prepárense para los problemas! ¡Más vale que teman! ¡No me quedan muchas opciones! ¡Así que! ¡Uf! ¡Uno menos! ¡Uf! ¡No te creo! ¡Uf! ¡Uf! ¡Y es que encima le dan posición! ¡Uf! 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 ¡Perfecto! ¡Con eso hago tiempo! ¡Si! ¡Carajos! ¡Pero si es que son 70! ¡Dime que ellos hacen algo, por favor! ¡No! ¡Vamos! ¡Ay! ¡Y es que encima no dispara! ¡Ah! ¡Ya valió! ¡Ya! ¡Bueno! ¡Por lo menos tiene más de 3 kills! ¡Nice! ¡Pero de igual manera! ¡Pero de igual manera! ¡Quiero venganza! ¡Bah! ¿Tu gigarma? ¡Bah! ¡No mames! ¡Chale! ¡Me estafaron! ¡Ya! ¡Tranquilos! ¡Por algo caí en este lugar! ¡Qué pico! ¡Amor! ¡What! ¿De dónde? ¡Presiento que va a pasar algo feo! ¡Presiento que va a pasar algo feo! ¡Aaah! ¡Aah! ¡Pero qué pasó! ¡Pero qué pasó! ¡Petazco de solo perro! ¡Yape! 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 ¡Aaah! ¡Me duele! ¡Un chazo más! ¡Vecino! ¡Ah, si está por acá! ¡Lo que mi querido no sabe! ¿Se encuentra los Firulais? En... Esta habilidad no sirve, ¿no? No, amigo. No. ¡Está cagada esta habilidad! ¡Ya voy! ¡Epa, no! ¡Esa ya me la sé! ¡Aaah! ¡Ah, te gusta pelear! ¡Me encanta eso! ¡Sí, claro! ¡Hay que probar cosas nuevas! Bueno... Mejor que me pase a mí... ...a que les pase a ustedes. Algo que me encanta de esta nueva actualización es que ahora... ...sabe dónde va a caer el drop. ¡Llegó mi Rappi! ¡Por cierto! Colgo golencito en la tienda de Rappi y... ¡Ah, no se crean! ¡Ahora sí! Tenemos a la niña de mis ojos. ¡A la consentida de papá! ¡Aquella que se alza por encima por sobre todas las razas! Bueno, si me encuentro con el sniper de papel... ...la voy a tener que cambiar. ¡Ojo! ¡Ajá! ¡Huele a milla! ¡Uy, la de muertes! ¡Y tiene directi B! ¡Toma! ¡Wey! ¡Los lamento! Uno como cojudo buscando entre las casas... ...y este... ...ya los está reviviendo. No en mi guarde, hijo de p... ¡Nah! ¡No voy a llegar! ¡Wat! ¡Ay, no! ¡No, no, 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 no! ¡Nah, sí revivió! ¡Vecino, ya lo vi! ¡Uy! ¡Pero sí revivieron acá al costado! ¡No lo he visto! ¡Ni lo va a revivir! ¡Nah! ¡Uy! ¡Oh! ¿Cómo pude ser tan ciego? ¡No te la creo! ¡Comienza la casería! Y bueno mi gente Besha... ...ya saben lo que dicen por ahí... ...no es el instrumento... ...son las manos. Muchos me estuvieron preguntando... ...¿cuándo va a salir el cuello... ...de Tortuga White... ...para la gentita de la TAM? Jeje... ...yo creo que de 4 a 5 o 10 meses... ...¡Maldita sea la TAM! Ahora necesito escaparme de Latinoamérica. ¿No te creo que me hayan hecho caminar un carajo... ...para volver acá? No te... ¡Llamen a un doctor! ¡Uy! ¡Me la llevé! ¡Te dije que había una milla! ¡No! ¡Ahora prepárate para perder! No me la puedo creer. ¡Uy! ¡Su marido! ¡Dale! ¡Tengo una idea! ¡Ay no! Parece que mi querido... ...no piensa venir por él... ¡Ah muy tarde! ¡Dime que funciona por favor! ¡Vamos! ¡Duy bien a Peppa! ¡Ay sí! Cabrón ¿qué hiciste? ¡Esto por aquí! ¡Ay! ¡Pero eso estoy cubierto hombre! ¡Ay! ¡Ay! ¡Con su marido! ¡Se me da tu marido! ¡Ahí está pues! ¡Sólo quedan dos! ¡Y estos! ¡Me cagando son amigos! ¡Uy! ¡Pero no tatores! ¿Será que... ¡Ay no! ¡Y el que queda! ¡Cúrate! 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 ¡Este huequito acá es lo máximo! ¡Y ella lo sabe! ¡Ya chiquito! ¡Ahora la zona la tengo yo! ¡Asómate tantito! ¡A ver Firulais! ¡Demuéstrame que vales la pena! ¡No! 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 ¡Suscríbete!